La Asociación Emocionarte, con la colaboración de Abdi Sutrera dentro del proyecto Más Allá de los Sentidos, ha reunido un conjunto de pinturas realizadas por artistas con habilidades diferentes. Cada una de estas obras tienen en común la originalidad y autenticidad de la mirada de su creador, que se expresa de manera única en cada trazo, cada color y cada composición. En esta exposición se podrá apreciar el talento y la sensibilidad de estos artistas, con habilidades diferentes y disfrutar de la variedad y riqueza de su obra. Sin el apoyo del Ayuntamiento, esto que veis aquí no hubiera sido posible. Es una maravilla, todo lo que estáis viendo está hecho con mucho amor, desde el corazón. Y bueno, solo tenéis que ver las caras de ilusión y las ganas que tienen ellos de contaros qué es lo que han hecho. Ha sido una satisfacción para Emocionarte y para Abdi, trabajar juntos, trabajar con ellos, codo con codo, con los días buenos, con los días malos. Y bueno, que estamos todos muy orgullosos de ellos. La discapacidad se convierte así en una fuente de creatividad y de superación, una oportunidad para transformar la dificultad en arte y belleza. Soy Abdi, gracias por él y que estoy en los cuadros y he pintado unos cuantos de ellos. Estoy muy orgulloso con Abdi en las pinturas y todo, estoy muy orgulloso, estoy muy contento. El conjunto de obras que se presentan en esta exposición refleja la variedad y complejidad de la experiencia humana, con todas sus luces y sombras. A través de estas pinturas se quiere poner de manifiesto la importancia de fomentar el acceso y la inclusión de las personas con habilidades diferentes en el mundo del arte. Quiero dar las gracias a esta oportunidad que se nos ha presentado con los chavales, porque para ellos supone una vía de escape maravillosa, no solo con el mundo del arte, sino en el aspecto de conocer gente nueva. Les ha dado vida, les ha dado ilusión. Esta oportunidad que se nos ha presentado para ellos ha sido magnífica. Venían muy ilusionados los talleres, ha sido una iniciativa pionera, porque hasta entonces no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con ayuntamientos y con personas relacionadas con el mundo del arte. Y bueno, en el nombre de mi compañera Abani, de todos los monitores que hemos hecho posible esto, junto con Eli, con Isabel, es que aquí salimos muy poco, pero detrás de esto hay mucha gente. Desde la organización se quiere que esta exposición sirva como ejemplo de superación a todos aquellos que la visiten y que contribuya a abrir nuevos caminos y nuevas formas de expresión artística que contemplen la diversidad y riqueza de la condición humana. Más allá de los sentidos, ha abierto sus puertas este viernes en la Sala de Exposiciones Diego Neira de la Casa de Cultura de Utrera y podrá visitarse hasta el próximo 7 de mayo. A la inauguración de dicha exposición, que cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Utrera, ha asistido el alcalde junto a la Delegada Municipal de Cultura. Solo voy a decir una cosa, es que creo que no ha habido nunca en esta sala una exposición que se haya hecho con tantísima ilusión. Estoy seguro que no la ha habido nunca. Así que muchas gracias de verdad y ahora que los artistas nos cuenten su obra. Gracias. 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 Gracias.